Queridos hermanos, los saludos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Un día más en esta cuarentena, yo sé que todos estamos pasando momentos difíciles, pero aquí estamos, hermanos, queremos compartir la palabra de Dios para alentar a los corazones de todas las ovejas de la congregación, de todas las ovejas de toda la denominación del gran Yo Soy, todos los sedientos y hambrientos que miran a través del mundo entero por medio de estas páginas sociales y puedan ser alimentados, puedan ser animados, puedan ser fortalecidos, consolados, porque muchos se están perdiendo, familiares, otros están infectados, otros están pasando momentos muy críticos, muy difíciles. Y permítame orar por ustedes en este momento para que Dios nos hable, use mis labios, podamos ser ministrados en esta hora, en el bendito nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te pido por todos los miles de personas que están sentados ante las páginas sociales, que puedan ser alimentados por tu palabra, que puedan ser bendecidos por el poder de tu Espíritu Santo, que puedan ser ministrados por este mensaje. Señora, háblanos, enséñanos, edifícanos, fortalecenos, motivanos, animanos, aliéntanos, que la ventana de los cielos en esta hora se abra para derramar tu gloria, tocando, bautizando, sanando, liberando en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba sentado a la puerta de aquel lleno de llagas y dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa, pero no le daban ningunas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y estando en tormentos, miró arriba a Lázaro y a Abraham en su seno y le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y permite que Lázaro venga y moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Jesús, perdón, Abraham le dijo, nadie puede pasar de acá para allá ni de allá para acá, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros. Entonces insistió el rico y le dijo, permite que Lázaro vaya a la casa de mis hermanos y les testifique para que ellos no vengan a este lugar también. Y dice la palabra de Dios que le respondió a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Entonces el rico insistió y dijo, pero si alguno viniera de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Mas Abraham contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán con que alguno se levantara de los muertos. La pregunta es, ¿existe el infierno? Los testigos de Jehová dicen que no, pero tendrían que arrancar muchas páginas de la Biblia para decir que no, porque la Biblia está llena de eso. La Biblia dice en Marcos 9, 43 y 44, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano no muere, donde es el lloro y el crujir de dientes. Así lo dice la Biblia, hermanos. ¿Dónde queda el infierno? Mateo 12, 40 dice, así como Jonás estuvo, como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, el hijo del hombre estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Ahí estuvo, dice Efesios 9, 4, en las partes más bajas de la tierra. Dice la Biblia que ahí en el corazón del infierno, en el corazón de la tierra, donde la temperatura es como de 6.000 grados centígrados. Primera de Pedro 3, 19, dice que predicó a los espíritus encarcelados, los que en el tiempo de Noé habían desobedecido. Ahí donde él le arrebató a Satanás, como dice Apocalipsis 1, 18, las llaves de la muerte y resucitó. Y cuando él resucitó, dice Mateo 27, 53, que no solamente resucitó él, sino que las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido, resucitaron. Y se aparecieron en la santa ciudad a muchos, como dice Hebreos 11. Así que ahí tenemos el testimonio que la muerte ha sido vencida. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Para quién fue hecho el infierno? El infierno no fue hecho para usted ni para mí. La Biblia dice en Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, y todos sus santos ángeles con él apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y le dirá a los de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y le dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus demonios. El infierno no fue hecho para usted. Pero hay mucha gente que sigue ese camino. Por eso la Biblia dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿A dónde radica la diferencia entre las ovejas y los cabritos? Dice la Biblia que le dijo, tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve enfermo y no vinisteis a mí en la cárcel y no me visitasteis. Y ellos dijeron, ¿cuándo no hicimos eso? Y él respondió, en cuanto no lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeños, a mí no me lo hicisteis. El Evangelio no consiste en solamente conocer la Biblia. El Evangelio no consiste en religión ni en legalismo. Tampoco consiste en vivir una vida con Cristo, donde el prójimo también es importante. Y eso es lo que le dijo lo de la derecha. Tuve sed y me disteis de beber. Tuve hambre y me disteis de comer. Estuve enfermo y vinisteis a mí en la cárcel y me visitasteis. Y por eso le dice, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí tiene usted la respuesta. El infierno no fue hecho para nosotros, pero hay muchos que siguen ese camino. Dice a muchos que siguen que el camino de la salvación es la puerta estrecha, el camino angosto, pero hay muchos que van por camino ancho y no se han dado cuenta. Y están yendo en el camino que no es. Se han equivocado de camino. Jesús nos trazó un camino lleno de pruebas y de dificultades, de sufrimientos, de padecimientos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dice Lucas 9, 23. Cargue su cruz cada día y sígame. Eso nos enseñó. Así que somos conscientes que el camino de la salvación es un camino difícil. Por eso la Biblia dice si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Jesucristo? Hay muchos que dicen no hermano, la salvación no se pierde. No hermano, ya somos salvos, salvos siempre salvos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en el libro de Mateo 12, 45, que cuando usted comienza a fallar a Dios, que cuando usted se aparta de sus caminos, que cuando usted fornica, adultera, peca, miente, roba, cobarde, incrédulo y otras cosas como estas, el Espíritu Santo no puede vivir en una casa como esa. Y ¿sabe lo que hace? Se va, la abandona, la deja, pero la deja barrida, la deja adornada. Y luego el espíritu inmundo que salió cuando usted se convirtió, regresa, pero no regresa solo, regresa con siete peores. Y el postrer estado de aquella persona es peor que el primero. Así que no me diga que salvo, siempre salvo, porque la Biblia es clara. Tendrá que sacar de las páginas de la Biblia muchas para poder justificar una locura como esa. Es claro que las Escrituras nos enseñan que cuidemos una salvación tan grande, con mucho cuidado, que nos ha sido regalada. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que Dios nos ha regalado una salvación tan grande y que tenemos que apreciarla, que tenemos que valorarla, que tenemos que ser conscientes que todo esto es porque el Señor no quiere que el mundo perezca, sino que reflexione, que se arrepienta, que se dé cuenta que de Dios depende todo. Hoy día el mundo está de cabeza, ¿por qué? Por un simple virus y mañana, ¿qué será? Jesús dijo terremotos, peste, guerras, todo eso tiene que cumplirse. Y eso es solamente para que la gente reflexione, para que abandonen el camino de la idolatría, para que dejen su mal camino y se vuelvan a Dios de corazón. Dios no quiere que usted vaya a parar ese lugar. Ese lugar no fue hecho para usted. Fue hecho para Satanás y sus demonios, no para usted. Dios ha hecho el reino de los cielos para que usted lo herede. Ha sido hecho desde la fundación del mundo para usted, para que usted sea heredero de ese lugar maravilloso. Bendito sea Dios. Ahí tenemos la clara evidencia de lo que las Escrituras dicen. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso nos dejó a Jesucristo, no para que el mundo se pierda, sino para que por medio de él sea salvo. Él está con los brazos abiertos esperando que usted se vuelva a Dios de corazón. Mucha gente no cree que ese lugar existe, pero sí existe, hermanos. Ese lugar donde la gente ya no tiene esperanza, donde ya la oración no se escucha, donde ya no hay oportunidad, donde ya nada se puede hacer. Todos los que están ahí ya están condenados, asegurados. Y no solo eso, el infierno ni siquiera es el lugar de condena, es el de espera. Después de eso viene un lugar peor llamado el lago de fuego, donde van a ser lanzados ahí después del juicio. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted sea condenado. Dios quiere que usted sea salvo. Él no quiere que usted se pierda en ese lugar terrible. Así que en esta noche, con esta pequeña reflexión, usted puede darse cuenta que es tiempo de recapacitar, que es tiempo de darnos cuenta que muchos hemos tomado el camino ancho, porque la Biblia dice, angosto es el camino, estrecha la puerta, no es espacioso. La gente cree que Dios es un Dios de comodidades, de millones, de confort. No, hermano, Dios es un Dios que nos enseñó. Dice que no nos sorprendamos del fuego de pruebas que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino que nos gocemos ante las pruebas, porque estas sirven para ser procesados y pulidos. Dios quiere que usted sea salvo. Extienda sus brazos y dígale en esta noche a todos los que quieran recibir a Jesús. Cierre sus ojos y repita conmigo. Señor Jesús, te pedimos perdón de todos nuestros pecados. Que tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Te aceptamos desde hoy como nuestro Señor y nuestro Salvador. Inscribe nuestro nombre en tu libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe lo que dice Juan 5.24? El que oye mis palabras y cree en el que me envió, ha pasado de muerte a vida y no vendrá en condenación. No es el que comienza, es el que acaba. No es el que inicia, sino el que termina. Si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios le bendiga ricamente.